¿Qué tal amigos de Kwid Sports? Efectivamente estuvimos acá en el estadio Jaraguay de la ciudad de Montería observando lo que fue el empate a cero entre Jaguares de Córdoba y Junior de Barranquilla Un empate que deja sin sabores en ambos onsenos Primero porque Junior tenía o tiene todavía la posibilidad de seguir peleando por entrar al grupo de los ocho y el equipo de Jaguares tratando de zafar el descenso para tratar de mantenerse en la primera división donde está ya hace nueve años Escuchamos algunas voces de los hinchas que se dieron cita en este escenario que terminaron muy inconformes con el trámite del partido Un desastre total de lo de Junior Triste, triste, triste con lo de Junior ¿Crees que el equipo pueda mejorar? Sí, sí, todavía queda, quedan fechas todavía para sacar buenos puntos ¿Y la clasificación la ves lejos o qué? ¿Todavía es posible? Un poco flojo, muy flojo, creo que le falta, le falta guerra y meterle más las huevas al equipo porque están fallando los jugadores ¿Qué crees que es lo que más falla el equipo? Falta adelante, falta meterle, yo creo que Baca ya está pasando, está pasando su momento ¿Ves complicada la clasificación? Un poco pero toca tener fe y seguir apoyando, seguir alentando Malo, ninguno de los dos sirve Que va a ser inestrosa, es malo, muy malo ¿Crees que clasifiquen? Sí, con moral, moral, somos de Junior No, es un partido ahí que tuvo ni para Junior ni para Jaguares, faltó más fútbol ¿Lo deja tranquilo o cree que de pronto no llegue a la clasificación? No, nosotros como junioristas vamos para arriba, yo sé que vamos a clasificar pero faltó fútbol y le falta fútbol ¿Qué opina Arturo Reyes? Bueno, es un técnico que está ahí como lo tenemos todavía para que termine su contrato pero necesitamos un técnico de verdad, de perrenque, que eche para adelante ¿Y Baca? No, ya Baca cumplió su ciclo mi manito Ídolo de él pero cumplió su ciclo Así que tranquilo, a Mauri, el favorito Hernández, se despide a la gente de Toluplaya Un saludo De Junior papi, venimos de Sahagún Córdoba ¿Y usted? De Sahagún Córdoba, de Inche Junior Bueno, ¿qué les pareció ese partido? Hombre, malo, 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 yo no sé qué le pasa al Junior Empezó goleando, se cayeron los goles, los jugadores No sé si hay mal manejo de la directiva, del técnico, pero estábamos graves ¿Y a usted? No sé, un partido un poco flojo, no sé, qué pasa al Junior Cambio de técnico cada rato, de técnico para qué si no tenemos jugadores ¿Qué pasa al Junior? Vamos ¿La clasificación la ven enredada? Embolatada, embolatada Sí, uff, hay que ganar de seis fechas, creo, ganar cinco ¿Qué le diría a Reyes? A tu Reyes, que se ponga las pilas, mi hermano Usted es buen técnico, pero que le pongan huevo a los jugadores Que le pongan huevo No es a tu Reyes, es la directiva que tiene que manejar eso Que se lo cambie, los jugadores, malo, malo, Didier Moreno, ya Esos jugadores de Junior ya deben jubilarse y buscar a ver qué van a hacer Porque eso no sirve una mudada a ninguno ¿Cómo te pareció el partido? Más o menos ¿Hincha de quién? Eh, de Nacen, eh, Tambo ¿De qué ganará? No, muy triste, esperábamos que Junior ganara hoy No nos gustó el partido, muy lento, jugaron a nada ¿Qué fue lo que le pareció más grave? ¿Cómo? ¿Qué fue lo que le pareció más grave? Más grave, la salida de Baca, ese no era el cambio ¿Crees que el equipo va a clasificar? Sí, obvio, sí Estamos obligados a ganar los próximos cuatro partidos Bueno, con este empate Junior ya llega a 18 puntos Y parcialmente se ubica en la casilla 10 a falta que termine esta jornada del fútbol profesional colombiano El próximo viernes estará enfrentando en calidad de local en el Estadio Metropolitano de Barranquilla Al Deportivo Cali No olviden suscribirse, darle like, activar la campanita de notificaciones para que se enteren de toda la información Exports